Hola, ¿cómo están? Bueno, quería pasar un ratito por acá para dejarles un mensaje que me llegó hoy que lo vi y la verdad que con todo esto que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país también no sé, necesitaba compartirlo y me parece que puede llegar a servir para alguien así que se los leo que la tengo en la compu en frente Un paradigma que se está cayendo a pedazos para que una nueva mirada pueda nacer Los velos se caen aunque cada uno verá lo que pueda ver desde su pequeña porción de perspectiva Todo lo obsoleto se destruye por su propio peso quedará en pie lo que sirva para la construcción de lo nuevo lo nuevo en mí, en ti, en todos Si te quedas aferrado a viejas estructuras solo podrás caer también Despierta una nueva era que se está gestando La luz nos está mostrando quiénes somos quiénes queríamos ser y quiénes podemos ser La luz deja en evidencia todo pero solo verás lo que quieras ver Me entusiasma todo este movimiento de transformación intenso, potente Si tus decisiones se basaban en las reglas que otro dictó para que las cumplas te darás cuenta de que cediste tu poder y es tiempo de recuperarlo Si entras en el silencio podrás sentirlo Y recuerda En lo que te enfoques, crece Bueno, sentía que es un mensaje súper esclarecedor con todo lo que estamos viviendo Más que estamos llegando digamos, pasamos la temporada Scorpio que si saben un poco es el tema de purgar, de transformar de ir hacia adentro y ver las sombras limpiar un poco de eso y ahora estamos yendo para Sagitario ya el sol pasó a Sagitario y esto como optimismo de alguna forma entonces es ver por qué tuvimos que pasar ese mes de tanta transformación o todo este año de tanta transformación y qué podemos sacar de eso qué bueno podemos sacar de eso lo que estamos aprendiendo Bueno, ahora viene el eclipse que es el fin de semana en el eje Sagitario-Géminis que es el eje de las creencias de la educación de cómo se va digamos, ahora al pasar los nodos ahí antes estaban en Capricornio-Cáncer que vimos cómo cuántas estructuras nuestras internas como externas se cayeron y se están cayendo bueno, ahora es en eso que se rompió que hay algo que no resonamos con algo externo como puede ser algo interno también es crear algo nuevo ideas nuevas digamos, si nos quedamos con el que venga alguien o venga algo y nos solucione estamos perdiendo el foco esto que decía si tus decisiones se basan en las reglas que otro dictó para que las cumplas te darás cuenta de que seguiste tu poder y es tiempo de recuperarlo entonces, es tiempo de volver a internamente y entender que queremos y para eso salir y en esta siento yo lo que yo estoy intentando hacer es juntarme de alguna forma sea virtualmente presencialmente ya con lo de hoy que pasó con el 10 ya podemos darnos cuenta todo esto que está pasando digamos, hay posibilidad de que nos podamos ver hay parques tan abiertos y todo así que bueno eso es la decisión de cada uno si se quiere quiere tener la presencialidad o no pero encontrarnos sea virtual presencialmente dentro de lo que podamos telefónicamente lo que sea con gente que resuena con lo que nosotros sentimos desde el corazón capaz nuestro entorno cercano no y a mí me pasó siempre eso de que el entorno cercano no pero sí el más allá digamos el yo abrirme a poder contar a poder decir lo que yo siento a las personas que conozco a un negocio todo eso me da la posibilidad de conocer otra gente y es lo que me está pasando ahora estoy conociendo otra gente que puedo ser mayor y en realidad no ser mayor que el otro me escuche en ese ser que soy porque siempre fui yo pero antes capaz no estaban los receptores o yo no estaba diciendo bien el mensaje o ahora es como que capaz estoy conectando más o estoy conectando más conmigo por eso hay una conexión externa todo lo de afuera es interno así que los invito a la última oración que decía si entras en silencio para sentirlo y recuerda en lo que te enfocas crece así que siento yo que ahora es como súper importante el trabajo interno y en esa conectarnos con gente que resuena con nosotros para el hacer se está cayendo todo y siento que hay que generar y hay que forjar realmente una nueva humanidad digamos estamos en la transición del pasaje del era Pisces a la era de Acuario la era de Pisces era creer que el poder estaba fuera en resumen y la era de Acuario es comunitaria por algo en estos últimos tiempos o en este año se vio mucho el tema de la contaminación el tema también de hacer huertas o los agrotóxicos digamos es volver a la tierra volver al uno a uno ¿sí? así que bueno les dejo este mensaje espero que les sirva si les gusta lo pueden compartir con el que deseen porque la idea la idea es llegar a más gente ¿sí? con el mensaje que ustedes deseen también los invito a hacer esto si desean hablar creo que es momento de empezar a contar lo que sentimos y el mensaje llegará a la gente que tiene que llegar y bueno cada uno en su vida en su experiencia hacer lo que pueda hacer para generar este granito de arena así que les mando un beso gigante espero que anden súper bien y si no bueno es el plan ¿no? todo lo que estamos viviendo es por un plan divino así que bendecidos seamos que quisimos venir en este momento de la transición y bueno hagámonos de alguna forma cargo de eso ¿sí? así que si alguno me quiere escribir por privado o lo que deseen podemos charlar yo encantada les mando un beso gigante y que terminen hermoso el día gracias gracias